Y listo, empezamos. Así es, exactamente. Si lo vimos, está ahí la sintaxis, exactamente. Vamos a, de todas maneras lo voy a hacer, y la función sí fecha, la función sí fecha, así, sí fecha, la función sí fecha, es así, no les he explicado, ¿no? Bien, entonces, miren, vamos a colocar acá, año de ingreso, año de ingreso, o fecha de ingreso, vamos a ver, fecha de ingreso y fecha de salida. Años trabajados o laborables, ¿no? Años trabajados, sueldo y liquidación. Aparte de eso, vamos a calcular la edad, ¿no? Acá vamos a colocar fecha de nacimiento. Edad. ¿Verdad? Bien. Cualquier cosita, si la pantalla se congela o no ven, ya me van avisando. Estoy grabando de todas maneras, luego ya les subo el video para que ustedes puedan repasar. Bien, miren. Vamos a colocar unas fechas de ingreso, por ejemplo, esta persona entró a esta fecha. Ya está. Ya. La fecha de salida, vamos a poner que esta persona se fue el 31. y ya está. ¿Bien? Entonces, nos piden calcular los años trabajados, ¿no? Años trabajados. Nos piden calcular la edad. La edad. Esto es lo que vamos a calcular, ¿ah? Entonces, aquí vamos a colocar unos sueldos. Ya está. Listo, jóvenes. Cuando nos piden calcular años trabajados, cuando nos piden calcular años trabajados, debemos hacerlo con la función FRAC.Año. La función FRAC.Año es una función que calcula los años transcurridos, ¿no? Miren. FRAC.Año. ¿Qué cosa te pide FRAC.Año? La fecha inicial. En este caso, sería la fecha de ingreso que entró el trabajador. Y la fecha de salida, cuando salió, para saber, ¿no? Cuántos años han pasado entre estas dos fechas. Presionas Enter. Y ahí están los años transcurridos. ¿Por qué se llama FRAC? Porque cuando los días y meses de la fecha son diferentes, te da fraccionado, ¿no? Por ejemplo, acá sí es exacto, cinco años exactitos ha trabajado. Pero esta persona de acá ha trabajado tres años, casi cuatro. O sea, les 3.9. Casi cuatro años ha trabajado, ¿no? Casi cuatro años ha trabajado. Y acá también es exacto, 20 años ha trabajado. ¿Bien? Vamos a calcular la liquidación. La liquidación va a ser igual al 30% del sueldo por año trabajado. 30% del sueldo por año trabajado, ¿no? Entonces ya tenemos los años trabajados. Entonces, el repaso es esto, justamente la función FRAC.Año te permite calcular años transcurridos. Y cuando los días y meses son diferentes, te da fraccionado, porque es una función exacta, ¿no? Acá te estoy dando el ejemplo. Esta persona que entró el 1 de enero del 16 y salió el 1 de diciembre, pues tiene tres años más unos meses, ya casi, ¿no? Casi cuatro años sale, pero no cumple los cuatro años. Entonces, por eso es la fracción, por eso se llama FRAC.Año. Bien, la liquidación sería así. Igual, dice el 30% del sueldo, o sea, multiplicamos por el sueldo por año trabajado, o sea, por sus años trabajados. Esa sería su liquidación. Y lo copiamos. Listo. Ahora, en el tema de la edad, vamos a colocar acá unas fechas de nacimiento. Ahí está, ¿ya? Calcular la edad. La edad se puede calcular de muchas formas, ¿ya? Miren, algunos lo hacen básicamente así. Les voy a explicar las tres formas. Utilizan la función año, mira. La función año de hoy menos el año de la fecha de nacimiento. O sea, están haciendo una resta de dos años. Que sería 2020 menos 1977. Va a salir algo un poco raro, así sale siempre. Y tú acá arriba lo conviertes a general. Ya sale 43. Ahí está, ¿ya? Lo copiamos. Pero esto no es exacto. ¿Qué significa no es exacto? Que vamos a suponer que por ejemplo, esta persona que el 10 de octubre todavía es su cumpleaños. Está de acá, 10 de octubre. Este también, el primerito, todavía es en agosto. Pero ya le dio 43. En realidad todavía tiene 42. Porque todavía no estamos a agosto. ¿Ya? ¿Sí me entienden? El 10 de octubre también debería tener 29 recién. ¿Ya? Pero ya le da 30. Así es esta fórmula. ¿Ya? O sea, te da el año completo ya. Así tu cumpleaños sea todavía alguna fecha que todavía no llegamos. ¿Ya? Listo. Hay otra forma de calcular la edad más exacta. Por ejemplo, usando frac.año. ¿Ya? Así, mírenme. Igual frac.año que también sería fecha inicial sería la fecha de nacimiento coma hoy, ¿no? Así. Alejandro dice que no ve mi pantalla. El resto ve mi pantalla. Ve mi pantalla. El resto. Me confirman, por favor. Alejandro, debes tener de repente un problema con el internet. ¿Eh? Ya. Ahí a ver, anda viendo. Solucionalo. Estoy grabando de todas maneras a Alejandro para poder mandar el video. A ver, pero desconectete y vuélvete a conectar. A ver. ¿Ya? Listo. Enter. Miren, sale fraccionado. Eso es lógico. Todo sale fraccionado porque es exacto esta frac.año, ¿no? Es exacto. Para solucionar esto, nosotros le habíamos puesto acá, me parece que sí hemos hecho esto. Lo estoy haciendo un repaso. ¿Ya? A ver, para quitar esos números, esa fracción, esos decimales, ¿qué función podríamos usar si es que lo hemos hecho? Si no lo hemos hecho, dígame, no profesor, no vimos eso. ¿No? A ver. ¿Qué función podría usar para poder quitar esos decimales o esa fracción? No, no quiero redondear, quiero quitarle nada más. ¿No? Listo, entonces. Les voy a hacer recordar. Hay una función que se llama entero, miren. A ver. Acá les explico acá abajo. Por ejemplo, yo tengo estos números. Tengo estos dos números por acá. Yo quisiera, a mí me piden, ¿sabes qué? A estos valores solamente haz que se muestre la parte entera del número. Entonces tú usas una función matemática que se llama entero. Y esta función solo te pide el número, ¿no? O la celda donde está el número. Y lo que va a hacer es mostrarte solo la parte entera del número. Mejor dicho, eliminaría el punto 65 y solo dejaría el 25, que sería la parte entera del número. ¿Ya? Mira. Ahí está. Entero es una función que te muestra la parte entera de un número. Ahí está, jóvenes. Entero. Ahí está. solo te pide la celda donde está el número para eliminarle los decimales. Ahora, esa, esa, este, esa función podría ayudarnos acá, acá, en frac.años y nosotros le colocamos entero adelante y lo encerramos acá así. Su micro, no se olviden, por favor, su micro de apagarlo. Ya está. Listo, jóvenes. Así sería, miren, ve, entero y al frac.años normal. Entero, entero, encierra todo de tal manera que solo va a mostrar la parte entera del número. Esto solo se hace en la edad. En la edad. ¿Ya? En la edad. En la edad solo hacemos esta fórmula de acá. Este de acá. Ahora, hay una función que el Excel ya no utiliza, voy a hacerlo acá, otra vez la edad, que es la función sí fecha. La función sí fecha te calcula días, meses y años. ¿Ya? Es una función que ya no se utiliza mucho. Bueno, el Excel no lo tiene ni siquiera en su lista de funciones porque no te da ni la sintaxis. Pero sí funciona, sí lo acepta. Miren, miren cómo funciona. Sí fecha, así, abres tu paréntesis, no hay sintaxis, ve, no te ayuda. Entonces, sí fecha, ¿qué te pide primero? Igualito, la fecha inicial, coma, la fecha final que sería hoy, coma, y el formato de qué queremos calcular. Si tú quieres calcular días, colocas la D de Day, meses, la M de Month, y la I de Year, años. en este caso, ¿qué queremos calcular? Años, porque la edad son años transcurridos, colocamos la I, comillas, y cerramos paréntesis. Así sería. Normalmente, se utiliza esta función para calcular la edad, ¿ya? Pero ahí te he enseñado las tres formas, con Año, con Enter y Frag punto Año, y ahora con C Fecha. ¿Ya? Presiono Enter, mira, 42 sale, y lo puedo copiar. Es precisa. ¿Ya? es precisa esta función. Cualquiera de las tres podrían usar ustedes, cualquiera de las tres. ¿Ya? Lo que normalmente se utiliza para la edad es esta, si fecha, porque como la edad no es un dato solamente calculable, no es un dato que lo vas a multiplicar, dividir, sumar, nada de eso, simplemente se calcula la edad, entonces si fecha sería la adecuada. ¿No? Pero ahí ustedes tienen las tres formas. Listo. Entonces, eso quería recalcar, ¿ya? Eso quería recalcar para que ustedes puedan tener presente, esto lo estoy grabando. Ahora vamos a ver una función, una función lógica que te permite calcular con un valor lógico, una prueba lógica o una condición. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Función lógica. La función lógica se llama igual sí, así es, lo primero que te pide es la prueba lógica, coma, luego se ejecuta, si la prueba lógica es verdadera, se ejecuta la parte sí verdad y si la prueba lógica sale falsa, se ejecuta la parte sí falsa. ¿Ya? Entonces, repito, miren, su sintaxis de la función sí es así, se llama igual sí y te pide una prueba lógica. Si esta prueba lógica sale verdad, su resultado es verdad, las pruebas lógicas es una comparación lógica, jóvenes, ahorita te voy a colocar qué operadores lógicos se utilizan acá. Si la prueba lógica es verdad, ejecuta todo lo que tú hagas en esta parte llamada sí verdad y si la prueba lógica sale falso, ejecuta la parte falsa. Lo que pasa es que una condición siempre es, te da como resultado verdad o falso, siempre una comparación lógica. ¿Ya? Listo entonces, los operadores lógicos que tú debes usar en la prueba lógica es el mayor, el menor, diferente, mayor, igual, menor, igual. Esos son los comparadores lógicos que debemos utilizar en la prueba lógica. Siempre tienes que colocar ya sea un igual, ya sea un mayor, un menor, de acuerdo a la prueba lógica que tienes que comparar. ¿Ven? De acuerdo a la prueba lógica que tienes que comparar. Bien, entonces, su definición es lo siguiente, la función sí permite permite calcular de acuerdo a la prueba lógica colocado en la función. Punto seguido. si la prueba lógica es verdad, se ejecuta la parte verdad, de verdad, la parte sí verdad. Si la prueba lógica es falsa, o sea, sale falsa, se ejecuta la parte falsa, la parte sí falsa. ¿Verdad? Esa es la definición, es una función lógica que permite calcular cualquier tipo de cálculo que tú quieras de acuerdo a la prueba lógica colocada en la función. Si la prueba lógica es verdad, se ejecuta la parte sí verdad. Y si la prueba lógica es falsa, se ejecuta la parte falsa. ¿Verdad? La parte falsa. La parte falsa es por eso les digo, si la prueba lógica, por ejemplo, si comparamos, si tú ganas más de 1500, esa es la prueba lógica, si tú ganas más de 1500, entonces hay una parte verdad y una parte falsa de esa prueba lógica. La parte verdadera sería, si tú ganas más de 1500, tu descuento va a ser el 10%. Esa sería la parte verdadera, ¿no? Si es que es verdad, si tú ganas más de 1500. Pero existe la parte falsa y tú preguntarías, ¿qué pasa si no ganas más de 1500? Bueno, ahí viene la parte falsa. Si tú ganas más de 1500, se te va a descontar el 10%. De lo contrario, es la parte falsa, el 5%. Así es, ¿no? Esos son cálculos lógicos, son los cálculos lógicos. ¿No? Entonces, vamos al ejemplo en Excel, vamos al ejemplo en Excel. Vamos al ejemplo en Excel. Entonces, por ejemplo, otro ejemplito así, tú estás trabajando en una empresa y te dan una categoría y depende de la categoría, tú ganas un sueldo, ¿no? Entonces, te dicen, mira, si tú estás en la categoría A, tu sueldo va a ser 2,000. Ya, esa es la parte verdadera, ¿no? O sea, la prueba lógica sería si es que tu categoría es A. Si tú tienes categoría A, tu sueldo va a ser 2,000. Entonces, pero faltaría la parte falsa, ¿no? Y tú preguntarías, ¿qué pasa si no tengo A? Si soy B, o otra categoría. Bueno, si no eres A, ganarías 1,500, por ejemplo, ¿no? En conclusión sería así, si tú tienes categoría A, te voy a pagar 2,000, de lo contrario, 1,500. Ahí está, la parte verdadera sería los 2,000 y 1,500 sería la parte falsa. ¿Verdad? Entonces, estos ejemplitos en palabras que estamos haciendo nos lo vamos a llevar a Excel. Me avisan si ven mi pantalla de Excel. ¿Ven mi pantalla de Excel? ¿Ven mi pantalla de Excel, jóvenes? A ver, ¿me confirman? Listo. Vamos a empezar con esto, a ver, con la categoría y vamos a trabajar con dos nada más, A, B, A, B, A, B, B, por ejemplo. Ahí está. Y de acuerdo a la categoría tú vas a, se le va a calcular un sueldo. Mira, te dicen así, ¿sabes qué? Calculame los sueldos de los trabajadores. Él tiene A, él tiene B, si tú no, ya está registrado. Entonces, nos colocan acá cómo lo vamos a calcular. Sueldo va a ser igual si tiene categoría A, si tiene categoría A, su sueldo es 2,000. Si es B, si es B, o podría decir caso contrario porque solo hay dos, A y B. Si es B, 1,500. Listo. ¿Ven? Solo hay dos opciones. Bien es A o bien es B. Entonces, colocamos así. Bueno, voy a calcular, dices el sueldo y empezamos. Igual sí. Igual sí. ¿Qué es lo primero que te pide esta función? Sí, lo primero que te pide es la prueba lógica. La prueba lógica. Ahí es donde nos hace pensar. Por eso que a veces se hace un poco difícil. Ahí se nos hace pensar. Y la prueba lógica sale de acuerdo al enunciado o el cálculo que vamos a realizar. Dice, sueldo es igual si tiene categoría A. Entonces, la prueba lógica sería, jóvenes, si tiene categoría A. Y en Excel lo interpretamos de esta manera. Si la categoría, siempre se trabaja con la primera celda, ¿no? Si la categoría que es A2 es igual a se coloca entre comillas porque es un texto. Ya vamos a hacer luego con números, ¿no? Entonces, ahí en palabras estamos diciendo si la categoría que es A2, si la categoría es igual a A. Ahí está la prueba lógica. Coma. Ahí viene el valor si verdad. Acá está, ve. Valor si verdad. Si esto es verdad. ¿Qué pasa si esto es verdad? Bueno, si tiene categoría dicen que su sueldo es 2,000. Entonces, esa es la parte verdadera. Colocamos 2,000. ¿Pero qué pasa si no es A? Bueno, si no es A, lógicamente es B porque solo hay dos. Bien es A o bien es B. Entonces, si no es A sería B. Entonces, por eso se coloca en la parte falsa de frente 1,500. Así. ¿Bien? Y en palabras dice esto, así dice, miren, en palabras, si la categoría es igual a A, si esto es verdad, 2,000, porque en la parte verdadera está el 2,000. Caso contrario, si no es A, es porque es B, y en la parte falsa están los 1,500. El truco para saber, ajá, ahí va la pregunta, dice, profesor, y si hubieran más categorías, tendría que usar otro SIS. A eso se le llama el SIS anidado, que después de estos ejemplos lo vamos a ir viendo. Y el truco, ¿sabes cuál es? Contar cuántas opciones tenemos que comparar. Por ejemplo, acá tenemos que comparar A y B. ¿Cuántas opciones son? Dos. Solo bien es A o bien es B, ¿no? Entonces, se utiliza un solo SIS. Siempre es uno menos. Si hubieran tres, o sea, si sería A, B, C, tendría que usar dos SIS. Anidar dos SIS. Si hubieran cuatro, A, B, C, D, tendría que usar tres SIS. Así, sucesivamente. Ese es el truco que hay que saber. Siempre es uno menos. Profesor, ¿cuántos SIS debo usar para comparar cuatro opciones? Tres, siempre es uno menos. ¿Ya? En este caso voy a hacer ejemplos con dos opciones nada más por ahora, luego con tres, con cuatro, y vamos viendo el SIS anidado. Entonces, yo presiono Enter y vamos a compararlo. Mira, así lo compara. Voy a copiarlo primero y lo compara de esta manera. Agarra este valor A, ahorita el primero tiene A, y dice A es igual a A, es verdad. Es verdad, A es igual a A. Entonces, se ejecuta la parte verdad. ¿Y qué cosa hay en la parte verdad? 2000, por eso sale 2000. El siguiente, dice B, tenemos B acá, B. B es igual a A, es falso. B no es igual a A, es falso. ¿Y qué cosa hay en la parte falsa? 1500, entonces por eso ahí va a salir 1500, mira. Y así, jóvenes, ¿no? Va a ir comparando. Si es verdad, ejecuta la parte verdad. Y si es falso, ejecuta la parte falsa. Cualquiera de los dos va a ejecutar de acuerdo al valor y la prueba lógica que tú coloques ahí. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejemplito. Con tres, con tres categorías, miren, ¿verdad? Con tres, vamos así. Vamos a colocar nuevamente categoría y vamos a colocar A, B y C, ¿verdad? Así. A, C, B, así, ¿verdad? Tres categorías hay. Acá vamos a calcular un sueldo y vamos a calcular un bono. Entonces colocamos acá igual sueldo va a ser igual si es categoría A, 2,500, si es B, 2,000, si es C, 1,500. Vale, la raza, este igual no debí haber colocado. Ahí está, jóvenes. Ese es el enunciado. Dice, si es categoría, bueno, a todos los que tienen categoría les voy a pagar 2,500, a los que tienen B, 2,000, a los que tienen C, 1,500. ¿Cuántas opciones tengo que comparar? Ya tendría, ya son tres ya, ¿no? Porque existe A, ¿quién es A, bien es B o bien es C? ¿Cuánto sí debo usar? A ver, a ver, contésteme por el chat a la explicación que les he dado. A ver, ¿cuánto sí debería usar para poder comparar estas tres opciones? ¿Quién es A, bien es B o bien es C? Dos serían dos, ¿no? Dos. Siempre es uno menos, jóvenes. Si yo ya me di cuenta que tengo que comparar A, tengo que comparar a B, tengo que comparar a C, debo usar dosis. Uno menos, ¿ya? Uno menos. Entonces lo vamos a hacer. ¿Miren? Igual si empezamos siempre con la primera celda. Si la categoría, si A2 es igual a A, ¿cuánto va a ganar si es que es verdad esto? ¿O qué cosa tengo que colocar en la parte verdadera? Dos mil quinientos, ¿no? Esto sí es verdad. Caso contrario, ahí viene el siguiente sí. Siempre en la parte falsa viene el siguiente sí. Entonces ahí coloco nuevamente sí y nuevamente pregunto si la categoría es igual a B, o sea, si A2 es igual a B, ¿qué pasa si esto es verdad? Bueno, si es B, en la parte verdad debería ir dos mil. Y faltaría el caso contrario de ese sí, ¿no? La parte falsa. Se coloca de frente los mil quinientos porque lógicamente si es que no es A y tampoco es B, va a ser C porque solo son tres. Por eso se utilizan dos sí nada más, ¿no? Lo encierro de esta manera. Y no hemos salido de la sintaxis, jóvenes, miren, el sí tiene su prueba lógica que es esto de acá. Del primer sí, su prueba lógica. Tiene su parte verdadera que es este de acá, el dos mil quinientos. Esa es la parte verdadera, si eso es verdad. Y tiene la parte falsa que sería todo esto de acá. La parte falsa sería todo el sí. Todo el segundo sí, ¿no? Sería la parte falsa. Solo que en la parte falsa hay otro sí, que también tiene su prueba lógica, su parte verdadera y su parte falsa. O sea, les explico eso para demostrarles que no se está haciendo algo, no se está inventando ni creando nada. ¿Por qué? Porque se tiene que siempre respetar la sintaxis de la función. O sea, hay que colocarle una prueba lógica, una parte verdadera y una parte falsa. Claro, lo que se debe entender es que hay dos sí y los dos sí tienen su prueba lógica, su verdadera o su falsa. Los dos tienen su parte lógica, su verdadera y su falsa. Mira, lo vuelvo a explicar. El primer sí que encierra todo tiene su prueba lógica, su parte verdadera, su parte falsa. Todo esto es su parte falsa del primer sí. El segundo sí que está dentro del primero tiene su prueba lógica, su parte verdadera, su parte falsa. ¿Ya? O sea, los dos tienen su prueba lógica, su verdadero y su falsa. Bien, jóvenes, entonces así sería. Vamos a leer, a ver, el primero tiene A. A es igual a A, ¿verdad? Sale 2500, va a salir. El resto ya no, ni siquiera lo va a leer. ¿Ah? Vamos a apreciar Enter, sale 2500. Dentro del segundo sí, estamos colocando ya el B, pues, mira, a ver, acá, este es el segundo sí, se le está colocando el B. Se le puede colocar el C, se le puede colocar el C. Miren, a la pregunta que dice Christian, ¿por qué no lo colocamos el C en el segundo sí? Se le puede colocar, mira, pero cambiaría acá esto nada más. Si es que es C, si es que es C, ya no sería 2000, pues no, tendríamos que colocar acá los 1500, porque dice que a todos los que tienen C, 1500, ¿no? y acá al final ya serían los 2000. Así sería, ¿no? Cambiaría eso. Se podría hacer normal, ¿ya? No hay problema, va a ser igual lo mismo, pero se recomienda trabajar en forma ordenada. A, luego B, así, ¿no? En forma secuencial. Es por eso que yo he puesto acá B, que serían los 2000, y al final el C, ¿no? Que sería ya lo último, por eso se coloca directamente. ¿Por qué? Si tú me preguntas, profesor, ¿por qué el 1500, que es el C, lo coloca directamente sin compararlo? Porque tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. si no es A, tampoco es B, lógicamente que va a ser C, o sea, si ya no es necesario compararlo, ya no es necesario compararlo, porque lógicamente va a ser C, ¿por qué? Porque solo son tres. Si hubieran más, mira, C y D, ahí sí tendríamos que colocar otro C para poder comparar el C, ¿no? Por eso, justamente, es como decir, ¿no? A ti te, te mandan a comprar arroz, azúcar y fideos, ¿no? Tú traes los tres, tú traes los tres productos, ¿no? Tú traes los tres productos, y alguien que no sabe viene y pregunta, ¿no? Y te dice, ¿has comprado arroz y azúcar? Lógicamente que también has tenido fideos, porque esos tres te mandaron a comprar, ¿no? Esas en palabras comunes. O sea, no es necesario ni siquiera preguntar por el tercer producto porque es lógico que tenías que traer eso. Igual acá, si es que es A, como son solo tres comparaciones, tres valores A, B y C, se preguntan por el A, se pregunta por el B, C y si es que no son ninguno de los dos, lógicamente va a ser C, por eso ya no se compara, ¿no? El, la, yo se me dice, profe, ¿y cómo sé, qué categoría es? No, este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más de, para poder, este, practicar la función sí, este es algo de ejemplo. En las empresas también utilizan categorías, pero de repente son otras cantidades o otras categorías, a veces son horarias. Listo, entonces, el bono, ven, en el bono vamos a colocar cómo sacamos el bono, a ver, bono. Estos, los ejemplos que yo hago son, ejemplos, puede ser verdad que te sucede en algún momento en una empresa o puede que no. Entonces, la cosa es entender cómo resolver el problema que se nos presenta, ¿no? Estos son ejemplos nada más. Lo importante es que tú entiendas cómo solucionas el cálculo que se te presenta en el momento. Por ejemplo, acá yo lo hago así de forma del momento, ¿no? A ver, ¿cómo calculamos el bono? Vamos a poner lo siguiente, el bono va a ser igual al 20%, a ver, si es A, vamos a comparar, si es categoría A, el 20% del sueldo. si es B, es B, el 10%, el 15% vamos a poner, ¿no? El 15% del sueldo. Si es C, el 10% del sueldo. Listo. Eso es, ¿no? Ya bueno, es un ejemplo, entonces, esto no tenemos que calcularlo nosotros. Vamos a suponer que estás trabajando en una empresa y te ponen este cálculo que tienes que realizar. Entonces, empezamos. Igual si, y también se trabaja con la categoría, ¿no? Si A2 es igual a A, dice que a los que tienen A, el 20% del sueldo. Coma, viene la parte verdadera, se coloca 20%. Se puede hacer de dos formas, ¿ya? Lo voy a hacer de la primera forma. 20% por el sueldo, dice. Bueno, 20% del sueldo, mira, ahí está. En palabras, eso dice, si tiene categoría A, 20% del sueldo. ¿Ya? Sí, sí. ¿Ya? Si tiene categoría B, el 15% del sueldo.